Hola compañeros y compañeras, queremos compartir con ustedes algún análisis que hemos realizado del acta que se elaboró hoy en la reunión entre Aten y el Gobierno. En primer lugar, decir que reafirmamos el concepto que hemos compartido con ustedes sobre la situación económica en la provincia. En la provincia hay plata, y lo demuestra este propio acta, donde el Gobierno está dando algunos aspectos que en el anterior acta no daba. Queremos decir por qué en lo sustancial sigue siendo un acta que no llena nuestras intenciones. En primer lugar, el IPC trimestral que plantea el Gobierno no es acumulativo, solo adelanta un mes, y no es el IPC mensual que estamos exigiendo para no perder tanto con la inflación. No existe una propuesta de aumento en el básico, por lo tanto sigue apareciendo con mucha fuerza el bono en negro que desfinancia el Instituto, que es por única vez y que significa plata para hoy y hambre para mañana. Por otro lado, el Gobierno ha hecho una propuesta de recategorizar las escuelas del interior de los grupos B, C y D, haciendo un pequeño incremento. Pero ese incremento lo plantea a pagar recién en el mes de junio, o sea el 5 de julio. Queremos que toda la recategorización de las escuelas sea pagada inmediatamente, se firme el acta para que realmente sea plata en el bolsillo de cada compañero y cada compañera. Por último, decir que el acta no dice una palabra sobre el Instituto. Tenemos que recuperar las prestaciones. Hoy los odontólogos han dejado de atendernos por falta de pago del Instituto. Exigimos recuperar todas las prestaciones y que se cumplan con nuestras condiciones jubilatorias. Plata hay en la provincia, vamos a arrancarle al Gobierno lo que necesitamos. Con respecto a las asignaciones familiares, no se habla de un aumento real. Solamente se habla de que van a ser abonadas en junio y en diciembre. A esas asignaciones familiares claramente hay que aumentarle el IPC, que seguimos diciendo que tiene que ser mensual. Otra de las cosas y los puntos que están en esta acta son las partidas a las escuelas que llegan. Hablábamos de 17 pesos por cada estudiante y hoy es a 30 pesos aproximadamente. Ese 60% si va a quedar de esa manera tiene que ser actualizado por el IPC real. Además, estamos peleando por condiciones laborales y por la calidad educativa. Por eso estamos exigiendo el llamado a las duplas pedagógicas. Todas las maestras, todas las seños de primaria, de inicial, necesitan una dupla pedagógica. Es una exigencia que traemos hace rato y que no está especificada en este acta de manera concreta. Tampoco está la solución a las violencias en las escuelas. Estamos exigiendo los equipos interdisciplinarios necesarios para poder habitar en paz nuestros establecimientos. Estamos hablando de por lo menos un equipo pedagógico cada 2.000 o 3.000 estudiantes. Vemos que la conducción provincial, al menos podemos pensar que nos está subestimando al presentarnos tanto el FONIT como la conectividad, que son elementos que ya negoció Cetera en negro y que ahora los traslada acá como un nuevo logro. Por lo que queremos terminar también diciendo que está claro que gran parte de los reclamos que las compañeras han manifestado en esta reunión. Por eso pensamos que toda esta lucha que hemos llevado adelante y con nuestros reclamos permanentes, este acta ha mostrado que se puede reclamar sin van a haber puesto un solo pie en la calle. Por eso llamamos mañana a las asambleas a rechazar esta acta y llamar un paro por 48 horas. Queremos que los salarios tengan la administración. Hay que luchar, señores, hay que luchar, hay que luchar, Javier, no hay que luchar, hay que luchar y basta de cansar.